1. Reyes 20. 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, Así habla Yahvé, da órdenes acerca de tu casa, porque vas a morir y no vivirás. 2. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé diciendo, 3a, Yahvé. Dígnate recordar que yo he aldado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto haciéndolo recto a tu ojos y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. 4. Antes de que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo, 5. Vuelve y dí a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla Yahvé, Dios de tu padre David, he oído tu plegaria y he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de tres días subirás a la casa de Yahvé. 6. Voy a darte 15 años más de vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por quien soy y por amor a mi siervo David. 7. Isaías dijo, Toma una masa de higos. La tomaron, la aplicaron sobre la úlcera y sanó. 8. Ezequías dijo a Isaías, ¿Cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y dentro de tres días subiré a la casa de Yahvé? 9. Isaías respondió, esta será para ti, de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? 10. Ezequías dijo, fácil es para la sombra extenderse 10 grados. No. Mejor que la sombra retroceda 10 grados 11. El profeta Isaías invocó a Yahvé y Yahvé hizo retroceder la sombra 10 grados sobre los grados que había recorrido en los grados de la habitación de arriba de Ahaz. 12. En aquel tiempo Merodaf Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había estado enfermo. 13. Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas, el aceite precioso, su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara en su casa y en todo su dominio. 14. Fue el profeta Isaías al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Respondió Ezequías, han venido de un país lejano, de Babilonia. 15. Dijo, ¿Qué han visto en tu casa? Respondió Ezequías, han visto cuánto hay en mi casa. Nada hay en los tesoros que no les haya enseñado. 16. Dijo Ezequías a Ezequías, escucha la palabra de Yahvé. 17. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. 18. Se tomarán entre tus hijos, los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 19. Respondió Ezequías a Isaías. Es buena la palabra de Yahvé que me dices pues pensaba, ¿Qué me importa si hay paz y seguridad en mis días? 20. El resto de los hechos de Ezequías, toda su bravura, cómo hizo la alberca y la traída de aguas a la ciudad no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 21. Ezequías se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Manasés.